Poemas de amor. Si te enamoras del olivar, ten cuidado, mi niña, que te puede abandonar. En el olvido crecen las aceitunas, sueño y poesía. En el olvido crecen y desaparecen con el día. Si te enamoras del trigal, ten cuidado, mi niña, que se puede marchitar. En el olvido crecen las espigas, luz y sombra. En el olvido crecen, para que no las encuentres. Enamórate del día, que es poesía. Enamórate de la noche, que es fría. Mi niña, la noche y el día. El amor, aceitunas de sueños, espigas de limón. Mi niña, los sueños, la noche y el día. y el amor. Si te enamoras, un poema romántico que escuchas en amoripoesía.es